El verano 2021, mira, mira, divino, mira, se hizo cosano, perfecto, no, 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 pero marca error, marca error, marca error, marca error, marca error, me opaca a las mujeres, recosanezco, receteate, cosanezco, bueno, no, porque es una tendencia que sigue para este verano, todas las casas de alta costura que están presentando 2021, 2022, están mostrando blanco y negro, y bueno, empezamos acá, todo esto es nuevo, eh, salvo este que ahora lo voy a mostrar, porque lo traje en especial, bueno, acá empezamos con un mono, mitad blanco y mitad negro, otra de las tendencias, partir el vestido al medio, en este caso es un enterito, y hacerlo en opuestos, blanco y negro, y lo que quiero que la cámara tome, el detalle, está hecho todo con gasa de seda natural en volumen, o sea, son bordados nuevos, no es el típico bordado, ¿ves? Y queda como en volumen, y tenemos acá, que lo acompaño con este blazer, que puede ser usado, perdón, como un blazer o como un vestido, y en versión vestido, ¿quién lo usó? Rocío Oliva, en polémica en el barco, a verla, a verla, a verla, a mi compañera, que le quedaba divino, ahí va, bueno, noche de mujeres, la histórica noche de mujeres de polémica, ella optó por usarlo como vestido, se puso unas terribles bucaneras, odiadas, odiadas, sí, no, y aparte, Mariano, un genio, como habló del famoso vestido, te lo hizo, te lo lució muy bien, le daba, le daba, le daba, le daba, le daba, y sabés lo que tiene ella, que es una mujer querida por las mujeres, entonces es un vestido que se vende rápido, el otro día confirmó que estaba en pareja, ¿te acordás? Sí, bueno, ahora está sola de nuevo, yo en realidad lo sabía, pero como viste, lo que pasa en Cosano es todo secreto, nunca dije nada, pero sí, está de nuevo, hasta que llegue al stand-up, está sola, está linda, hay que hacerte desear, tengo novedades para el stand-up de contar de varias famosas, ¿eh? ¿Te vas a contar, Posta? Sí, 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 voy a alargarlo, total no nos ven ella, Como vos contaste Cosano otra vez, y la gente dice, tiene más cosas para contar Cosano, ¿hace cuánto que vestís? Pero ahora viene el recargado, podría contar algunas intimidades también. A mí yo voy a contar a que se le cayó el diente. ¡Ay! Pero en una tapa. ¿En una tapa? Pero ese fue Rafael. ¿Cuánto que se traje en los ratones? No, 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 se reemplazó con un Belden. ¡Ay, Dios mío! ¡No digas marca! Un chicle. ¿Pegó uno así? Bueno, vos te cuento, el mirá, compró la entrada, acabo acá. Bueno, seguimos con la opción número dos, acá en un vestido también, mitad blanco, mitad negro, un trabajo de chura terrible porque está todo cortado en espejo para lograr que la solapa blanca va a ser del lado negro, la negra del lado blanco, y lo que tiene es este también detalle, que esto es nuevo, estamos haciendo con mi hermano. ¿Y el interior del forro me gusta porque es blanco? Es todo blanco, está todo forrado en satén de seda natural para que te puedas sentar y no se ve ninguna costura. Y tiene el detalle del broche, también hecho, toda gasa repujada, con este tipo de mega paillete que le da un toque de brillo. Me gusta ese bordado, ¿eh? Es lindo el bordado. Es muy nuevo, muy nuevo todo eso. Y no compite el brillo, está todo unido. Bueno, esto lo van a ver en la próxima presentación de mi colección. Seguimos con un tercer vestido, un solo hombro, sigue esta tendencia para el verano. Arriba yo le puse un smoking negro, ¿por qué? Porque el trabajo este es lo que tiene que lucir, que fíjense en que son flores, también en blanco y negro, pero incorporan animal prima. Y todo esto es un bordado artesanal, ¿eh? Parece camina. Totalmente hecho a mano. Y terminamos con los famosos volados. Hoy Donatella acaba de presentar su desfile primavera-verano 2022, incluyó todo volado. Volados, 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 un vestido también en blanco y negro y que tiene la particularidad de tener la falda con dos grandes volados que están totalmente forrados, ¿ven? Para poder moverlo. Y la manga repite el mismo detalle. Con lo cual, blanco y negro, además de ser un clásico, siempre queda bien, nunca pasa de moda. Es una de las tendencias para esta primavera-verano 2021, que además viene con mucho color, ¿eh? Me gusta. Vamos todavía con Sauta. Yo preparando a full la colección, el lunes, el lunes hago el desfile virtual. Así que después le voy a traer acá a la jaula de la moda. ¿Cómo lo vas a hacer? Virtual. Se graba en tu atelier. Se graba en el atelier con modelos con distancia social y voy a presentar un anticipo de su elección. Y después vas a mostrarlo en todas las redes, pero voy a traer acá primero. Vamos todavía, Cosano. La jaula de la moda va a ser la primera en blanco. Muy bien, me parece súper bien.